Precioso y sobre todo esta zona donde han estado desarrollando, muy bonito, bien bonito. Aquí lo que es este centro de convenciones yo creo que es de los mejores de México. He tenido oportunidad de conocer a algunos otros y este está precioso. Felicidades. Sí, sí, sí. Me encanta Sinaloa, claro que sí. A mí me encanta Mazatlán, me encanta Mazatlán, el clima, el paisaje, me encanta. Sí, y con este centro de convenciones ya están listos.